Te miro, me pongo de pie He vuelto a caer En tus juegos otra vez Ya no entiendo Ni te siento, no Y sigo sin entender El porqué Siento tan al revés Cuando te miro No es lo mismo Dime porqué, dime cuándo fue Dime qué puedo hacer No me digas que es mi culpa Todo lo que ya se fue Lo sabes bien Lo sabes bien No me vengas con tus mentiras Esta fue la última vez Lo sabes bien Lo sabes bien Siento que reaccioné Cuando junté Nuestras manos otra vez Era tan frío El olvido Y sigo sin entender El porqué Siento todo Al revés Cuando te miro Al revés Cuando te miro No me vengas con tus mentiras Esta fue la última vez Lo sabes bien Lo sabes bien No me digas que es mi culpa No me digas que es mi culpa Lo sabes bien Lo sabes bien Lo sabes bien No me digas con tus mentiras No me digas con tus mentiras Esta fue la última vez Lo sabes bien Lo sabes bien Lo sabes bien Lo sabes bien Gracias.